hola te habla gloria arroyave facilitadora escuela de magia del amor en este proceso de reprogramar amarte el arte de aprender a amar conscientemente y hoy 7 de diciembre se inicia la época de navidad hoy vamos a encender las velitas y la idea es que hoy comencemos una encendida de velitas consciente saber que esa luz simboliza el inicio de la época de la navidad como a través del fuego y de la luz vamos a purificar nuestra mente como les decía ayer el 7 de diciembre es el simbolismo el día de la inmaculada concepción el día de la inmaculada el día de la virgen aún más pura nuestra mente cómo vamos a trabajar nuestra mente cómo lo vamos a ofrecer hoy en nuestra condición humana el día de hoy si invita al jolgorio a la fiesta muchos ya compraron las botellas de aguardiente las botellas de whisky las botellas de ron y ya están listo con el limoncito con ron para pensar que ahí está la felicidad y mañana un guayabo que ni les digo y que ojalá solamente sea guayabo físico que no sea guayabo moral insulté a mi mamá le pegué a mi hermana nos agarramos entre todos traté mal a mis hijos y con qué amargura después se recuerda esta época tan linda porque el que realmente necesita emborracharse para pasar bueno y el que invita a beber quién es pues el ego y el tema es que un burro borracho se imaginan si uno bien burro y además borracho cómo va a poder relacionarse con las demás personas cómo va a poder hacerse cargo de lo que hace de lo que dice y lo que genera algún día vamos a poder celebrar una verdadera navidad lo chévere es que el proceso es individual ahora no está nadie diciéndole al marido vio vio lo que está diciendo gloria ya usted se va a emborrachar a los hijos vea no están celebrando la navidad ya todos borrachos aquí bebiendo no venga usted porque está ahí usted porque está ahí realmente no tenemos por qué estarle sosteniendo la botella ni la copa a los demás porque estamos ahí y puedes estar ahí con mucha paz interior qué maravillosa oportunidad esos ambientes que nos retan independiente de lo que esté pasando afuera trabajar nuestra paz hoy mantén tu paz que te levantaste pensando hoy ojalá sea que felicidad que alegría 7 de diciembre nos vamos a reunir en familia nosotros hoy nos vamos a reunir en familia hace tiempo nos reunimos todos 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 vamos a estar todos todos qué felicidad que amanezaste pensando hoy o amaneciste pensando que pereza ya viene tal julanita que viene a mirar cómo quedaron las cosas que viene a criticar ahí viene aquel el que viene a beber que estás pensando hoy como no puedes cambiar lo que pasa afuera y a punto de cantaleta no vas a evitar que los demás se emborrachen porque entonces los demás quedan borrachos de licor y embriagados de cantaleta y tú también embriagada de pérdida paz interior embriagado de pérdida de amor hacia ti mismo primero tu paz primero tu paz entonces cuál es el mejor lugar donde podemos entrenar pues ahí donde están los que se emborrachan los que ponen perec hoy rayos de luz y de amor para toda tu familia para todo el planeta y la paz empieza en ti tu paz interior es todo entonces la maravillosa oportunidad hoy de trabajar en tu paz la maravillosa oportunidad hoy de no estar preparando tu mente para decir que pereza esta noche y si me dicen y si me hablan y ya que él va a empezar a decir cosas y el borracho que empieza a leer esos a uno con la toda había hoy le dan a uno la cara tonta y el que le da la querendona el que la por abrazar y el otro que te empieza a cuestionar la vida el que te empieza a preguntar y las borrachas que empiezan a cantar el puente roto hasta las tres de la mañana gaviota traidora a medianoche como gatas ahorcadas qué maravillosa oportunidad tenemos en este planeta de trabajar nuestra paz interior y como nos decía gerardo esta pregunta tan chévere tú que puedes aprender al lado de un maestro de amor y de sabiduría el que cada que te dice hola y pequeños altamontes cómo nos encantaría vivir con personas así lo que pasa es que no somos correspondientes porque porque al lado de un maestro de amor y sabiduría no vamos a aprender nada que no que no que no que no aprendemos nada creemos que hay si yo con nuestro amor y sabiduría que puede aprender a amar a respetar pues no porque eso lo aprendemos es entrenando como entrenando justo con los que no son maestros de amor y sabiduría como nosotros que tampoco somos maestros de amor y sabiduría a nosotros nos entrenan y nosotros también entrenamos a los demás al lado de un maestro de amor y sabiduría no aprendemos nada porque porque no nos confrontan nuestras limitaciones mentales no nos confrontan nuestra ignorancia como decimos nosotros aquí no nos saca la piedra y finalmente a nosotros nadie nos saca la piedra ni nos quita la paz somos nosotros mismos cómo vas a reaccionar hoy qué rico que hoy pienses primero mi paz que antes de echar una indirecta antes de mandar una puya antes de decir una palabra es obligante antes de comenzar a echar cantaleta pienses mi paz interior es todo y que cada uno haga su proceso el que quiera emborrachar el burro y que lo emborrache el que quiera que el burro se le huele que le huele y tú trabaja tu paz así que felicidad que alegría 7 de diciembre y me ha cantado la navidad toda la vida me fascina se despierta desde lo más de temprano aquí ya tengo las velitas listas estoy organizando todo para irme hoy donde mi mamá que tu paz interior sea todo que tu paz interior sea todo a trabajar en nosotros que es el único terreno donde podemos sembrar en nosotros mismos y eso sí que es de valientes ir hacia adentro porque ir hacia afuera es súper fácil ir hacia adentro a trabajar en mí con mucho amor sin culparme de nada me declaro inocente me declaro inocente que tengo un montón de hijos borrachos entre las mamás tan lindas se creen culpables porque los hijos beben se creen culpables porque las hijas tienen dos novios cada ocho días nadie es culpable de nada cada uno está en su proceso ni malo ni bueno ni lo uno ni lo otro me declaro inocente tú no eres culpable que los demás no sean felices tú no eres culpable y los demás tampoco son culpables de que tú no seas feliz es una decisión hoy encendemos la luz en nuestro corazón en nuestras mentes y nos preparamos para vivir una navidad más consciente por una navidad más consciente nos vemos el 10 de diciembre en el taller virtual por un 2020 más feliz que también les voy a explicar todo lo que vamos a hacer en navidad la meditación de navidad la que vamos a hacer el 21 de diciembre cómo nos vamos a preparar todos estos días para la noche de navidad y para crear en nuestra mente una disposición de amor que nos haga correspondientes con una vida mejor no podemos seguir haciendo el mapa del tesoro el mapita de los sueños esta semana me preguntaba alguien gloria y la ley de atracción pues le dije yo hágase un cheque de un millón de dólares pego en el techo de la de su cuarto y pego en todas partes en el baño en la taza del baño en el piso para cuando se siente en todos lados despiértese a las 11 de la mañana vaya al baño mire el cheque de millón de dólares mira en el techo vuelve y cobijes y siga durmiendo y me cuenta si la ley de atracción le funciona no es sentados es haciendo el universo la vida la energía no responde a la inercia responde a la acción quieres una vida diferente manos a la obra 10 de diciembre taller virtual 11 de diciembre el taller de navidad en la ciudad de medellín que delicia 12 de diciembre estamos en el 14 de diciembre el taller de miami el 12 diciembre viajo 14 de diciembre en miami con el taller hablemos de ángeles y el 15 de diciembre cerramos los talleres presenciales en miami con por un 2020 más feliz y le incorporamos parte de todo el proceso de la meditación de navidad para que podamos preparar nuestras mentes nuestros corazones ven a nuestras almas ven no tardes tanto y tu niño está en ti así que esta noche ojo con emborrachar el burro porque si fresco pone pereque hay como era borracho te hablo gloria rollave te deseo feliz y maravilloso despertar de conciencia y